Nosotros hemos presentado en la mañana del día lunes un pedido al cuerpo legislativo local para que nos convoquemos a sesión extraordinaria. ¿Por qué sesión extraordinaria? Porque todavía no arrancó el periodo de sesiones ordinarias que comienza con el discurso inaugural del Intendente Municipal. Todavía no hemos sido notificados cuándo lo va a hacer, por lo tanto el Consejo aún continúa en receso. En función de eso hubo una presentación de dos abogadas de la ciudad de San Lorenzo la semana pasada con un pedido de suspensión al sistema de estacionamiento medido y mientras tanto se discute una nueva norma superadora, consensuada, con todos los sectores, con los frentistas, con los comerciantes, con los usuarios, con el Ejecutivo y con el Legislativo para sacar una norma consensuada de estacionamiento medido en virtud que hay mucha crítica. Si bien hay gente que está a favor, pero es muy menor, es una minoría muy minoría, digamos. Pero la gran mayoría está en contra del estacionamiento medido. Entonces creemos que de alguna manera hay que buscar alguna norma consensuada que contemple a todos los sectores, ¿no? Las principales críticas en funciones es que la zona perimetral es muy amplia. Debiera acotarse y también dejar alguna vía alternativa dentro de la zona perimetral que la gente pueda manejarse libremente. Hoy está muy restringida, es una zona muy amplia. Y en segundo lugar, lo que también de alguna manera hay que replantear es el tema de la concesión a un privado. El estacionamiento medido tiene que ser una política de reordenación de tránsito, pero también tiene que tener como interés el bien general y no el negocio de unos privados, en este caso una empresa que no tiene antecedente más mínimo en el estacionamiento medido. Me parece que ahí tiene buen sentido el estacionamiento medido. Es la salud pública, el interés general y no un negocio de privados.